Aquí tengo una matriz de números del 0 al 9, una posición y con un indexador obtengo el número que me interese. Por ejemplo, el 1. Ejecuto y me pone el número 1 porque le estoy pidiendo la posición 1. Recuerda que los arrays empiezan a contar desde el 0. ¿Qué es un índice? Esto es un índice. Pero existe un tipo de datos especial en Cesar que es index. Si en este caso en vez de utilizar un entero utilizo un index y ejecuto, vemos que funciona exactamente igual. Hasta aquí no hemos ganado mucho, pero los índices vas a ver que tienen alguna propiedad muy interesante. Por ejemplo, si le pongo el circunflejo delante de un valor, lo que hace es contar desde el final. Y además desde el final cuenta desde el 1, no desde el 0. Es decir, que en este caso le estoy diciendo que coja el último por el final, que sería el 9. Vamos a ver. Efectivamente, ahí está el 9. Y lo mismo, le puedo decir el tercero desde el final. Y me devuelve el 7, que es 1, 2, 3, el tercero desde el final. Pero no solo queda la cosa aquí. Con esto podemos hacer algo muy interesante, que es utilizar rangos, que están basados a su vez en índice. Entonces, voy a comentar esto de aquí y puedo hacer una cosa como esta. Fíjate que lo que le estoy diciendo es que extraiga del array de números desde el 1, que sería el número 1, hasta 2 desde el final. Los dos puntos en el medio indican el rango. Y ahora aquí, bueno, lo convierto en una lista y los muestro por consola para ver que efectivamente está bien. Fíjate que ha empezado en el 1 y saca hasta el 7, que son 2 desde el final. Pero incluso, si no le pongo nada, lo que hace es obtener todos hasta el segundo desde el final. 0, 1, 2, hasta el 7. Y también por el otro lado, le puedo poner aquí, yo que sé, desde la mitad, ejecuto y me saca desde la mitad hasta el final. Y así, todas las combinaciones que se nos ocurran. Con lo cual, los índices y los rangos son una herramienta súper útil que tienes a tu disposición y que a lo mejor no conocías. Recuerda que puedes aprender un montón de cosas como esta en la formación online que tenemos sobre .NET y C Sharp, que te enseña bien la plataforma, el lenguaje y todo lo que puedes hacer con ella.